nuestra empezar a grabar nuestra reunión señores muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este encuentro Trina Espaillat ha pedido vernos de nuevo y yo siento que entonces nosotros le caímos muy bien o le caímos muy mal que nos quiere, ya tú sabes, dar ahora una segunda una segunda tanda de reunión y nosotros más que complacidos de poder recibirla nuevamente con nosotros porque yo creo que es un mensaje que todos estuvimos de acuerdo en que amamos nuestra reunión nuestra primera reunión y por supuesto que si fuera por nosotros la tuviéramos todos los viernes del taller, entonces esta noche yo no voy a dirigir la reunión sino que la va a dirigir nuestra querida Belkis, si ustedes ven la reunión pasada nosotros también estuvimos trabajando el tema de la corrección y la edición y hoy vamos a continuar pero esta vez con Trina el tema de la narración y el uso correcto de los signos de puntuación, entonces Belkis te cedo el micrófono voy a tratar de tomar control de quien va a hablar primero y quien va después para que nadie se salte, pero la primera es Rina siempre, adelante Rina Bueno, lo que quería decir primero es que agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar con un grupo con tanto talento, tanta ambición y tanta energía, esos cuentos son divinos, toditos, yo me los quería comer y creo que tienen mucho derecho a ser publicados, pero antes de publicar hay que estar seguro de que el lector va a poder oír lo que usted pensó, como usted lo pensó, lo pensó y eso solamente pasa cuando la puntuación funciona les voy a contar un cuento, ¿quién está hablando conmigo? No, eso fue sin querer Ah, bueno Un cuento que les voy a hacer, cuando yo fui maestra de, por muchos años, fui maestra de escuela en una de las high schools, la escuela secundaria de Nueva York y batallaba por eso, porque tenían muchachos muy inteligentes, sumamente inteligentes, fuego en la cabeza, pero no querían molestarse con cómo se deletrea la palabra, porque eso es, eso es mecánico, eso no cuenta y yo les decía, no, no, el pensamiento cuenta, pero el pensamiento solamente cuenta para el lector si le llega al lector y si uno no lo pone en el papel correctamente para que le llegue con todos sus energías, todos sus pensamientos que son como del lado tiene que ser todo, tiene que ser todo lo que le llegue y no puede ser, si uno no cumple con ese deseo del lector de meterse en su cabeza, meterse en la cabeza del escritor, eso es lo que el lector bueno quiere hacer pero uno tiene que darle, darle el camino correcto me pasó con un muchacho sumamente inteligente y me daba pique, me daba pique porque todo lo que me daba era como una retajila de palabras y yo le decía, no, no, pero ahí necesita juntarse esta idea con aquella y no lo has hecho y me dice, pero usted sabe lo que yo quiero decir yo le dije, no, yo no sé nada, yo lo único que sé es lo que veo en el papel y entonces me dio, como dicen aquí, once too many, una vez de más me dio un papel absolutamente sin puntuación y yo le dije, ay qué bueno, yo quiero leer esto y se lo leí como, 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 como me lo dio así, ta, 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 ta sin cambiar la voz de ninguna manera y me dijo, no, no, pero es así, no, no lo lees así y le dije, pero mi vida, yo no puedo leerlo de otra manera porque así es como lo dice y entonces me dice, no, no, pero usted sabe digo, yo no sé nada hay que decirle a la voz del lector precisamente dónde subir dónde parar dónde bajar dónde tener una expresión diferente y si no lo haces yo no puedo inventarlo porque este no es mi texto este es tu texto y le di un cero le di un cero porque yo soy malísimo cuando me caliento después de la clase entera aprendió el valor de la puntuación y creo que fue cruel pero una de las viejas veganas sabemos ser crueles de vez en cuando y me parece que estos cuentos son tan buenos que merecen toda la ventaja que les da todo el idioma súbeme súbeme lo que lo que te mandé Belkis, por favor se puede ver el texto sí, yo lo veo sí yo lo lo pueden ver sí, pero esto no fue lo que yo mandé eso fue lo que me mandó Belkis yo mandé partes secciones de los cuentos suyos ese fue lo que tú me lo mandaste sí, lo que ella me mandó sí pero no es esto sube el texto que parece según el la barra de la derecha o que le dé para abajo a ver puedes subirlo un poquito más yo creo no, no hay más nada pero lo mío lo que yo te mandé no tiene nada que ver con 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 estarles algo de farmacia chequea no, pues espérate porque ustedes entonces no están viendo lo que yo estoy viendo espérate vamos a ver vamos a ver maestra usted recuerda el título sí repítalo por favor a ver lo que pasa Belkis es que Rina dice que ella escogió textos de los que le mandamos sí de nosotros para ella observar que donde ella observó las faltas sí ella dice la puntuación instrucciones para la voz y el pensamiento eso ella dice que hay y entonces comienza con con citas de lo que ustedes me mandaron en sus cuentos y ejemplos de errores comunes ¿verdad? eso eso mismo eso mismo yo te lo mandé pero el que yo estoy el que yo estoy enseñando pero los jóvenes saben algo yo creo que estamos hablando de una cuestión que se puede resolver en fracciones de segundos porque para algo existe la virtualidad Belkis reenvíaselo a Scarlett y resuelta el problema y se lo reenvíe de nuevo se lo reenvíe de nuevo a Scarlett ahí está ahora sí voy a leer este mismo no sé lo que estaban viendo pero anyway ya estamos aquí entonces vamos a ampliarlo un momentito vamos a ampliarlo este es el documento este es el primero la última sardina se la coloqué en su plato al levantarme con el tenedor en la mano ya se había tomado el pececito ahogado en aceite díganme qué es cuál es el error aquí a mí personalmente no me gusta la coma que va después de plato yo hubiera preferido un punto la coma eso levantarse con el tenedor parece que utilizó el tenedor como si fuera un bastón el problema es la coma porque la coma sirve para y muy insignificantes es como es como scotch tape la coma no es más que scotch tape si uno quiere hacer una pausa ahí tiene que ser o un punto o una o una punto y coma el semicolon como dicen en inglés semicolon ahora sí porque son y porque ahora voy a explicar porque porque eso son dos dos oraciones completas no es una no es una sola es dos porque tiene dos ideas primero que lo que es lo que hice con la sardina segundo que es lo que hizo el 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 perro es lo que hizo el perro con el pececito y esas dos cosas hay que juntarlos sea con un con alguna palabra porque cualquier palabra de esos que de esos que juntan pedazos del texto pero aquí lo que vale es punto y coma o un punto mire aquí viene la segunda la sangre enlodó la tierra subió su hedor en forma de reclama al cielo fue entonces que algunas alcalinas cayeron sin cesar durante 40 días de oscuridad la gente se trasladó a las montañas pues toneladas de tierra se hundiría en las profundidades del mar ni siquiera el metal más fuerte soportaba tanta humedad ahí hay cuenten cuenten las ideas dígame cuántas ideas hay ahí la sangre enlodó la tierra uno subió su hedor en forma de reclama al cielo dos y esto que sería como una oración diferente fue entonces que algunas alcalinas cayeron sin cesar durante 40 días de oscuridad entonces otra que tampoco tiene que ver con la gente se trasladó ahí está hablando como de 80 cosas pero totalmente diferentes una de las otras no hay cohesión ni coherencia ni coherencia es incoherente y lo que me duele a mí en el alma es que el cuento de donde viene esta cita es divino pero ningún editor la va a coger porque porque no tiene sentido ahí y eso pasa varias veces en el mismo cuento quiere decir que lo que quiero es que el cuento sea que el cuento demuestre su valor no solamente en el qué sino en el cómo lo que estamos hablando aquí es que la narrativa como toda literatura buena tiene un qué y un cómo y los estudiantes a veces se creen que lo único que vale es el qué esto es lo que estoy diciendo pero no se dan cuenta que si no tienen el cómo el qué no le llega a nadie aquí hay seis seis ideas seis ideas diferentes y lo único que tienen para pegarlas es scotch tape ok aquí va otra parada en la esquina del edificio se encontraba su hermano la invitaba a saltar todos los días más es esta más esta se rehusaba exhaustivamente quería escapar de la vida decía pero no de esa manera aquí por fin viene algo que cuenta como una como una pausa no estaba tan loca pero sí cuerda para entender que si caía no tendría ni un funeral decente quiere decir que ahí supo lo que hacer pero había había demasiado aquí en el programa me estoy haciendo clara sí maestra entendemos sí sí entendemos el problema de aquí del próximo es otra cosa y tiene que ver con la manera de de informarle al lector que está leyendo lo que alguien lo que algún personaje del cuento dijo una cita es una cita pero en inglés se usan las comillas en español se usan las rayitas y aquí quien escribió esto trató de juntar las dos maneras tiene que escoger una o la otra esa esa rayita no no pertenece ahí entonces aquí antes del 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 el signo de interrogación que comienza la la pregunta tiene dos dos puntos eso no es necesario quizás es necesario pero yo no sé yo quisiera que el autor de este cuento me dijera por qué puso los dos puntos y qué es lo que quiere que la voz del lector haga ahí tenemos el autor de ese de ese párrafo estamos en el en el en este no en dónde estará medusa así es sí el 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 cuento es mío ok la razón de los dos puntos yo no me acuerdo por qué lo puse pero asumo de que como me iba a referir a a como a explicar o sea como a seguir hablando de los gatos pero no lo que quieres entonces es señalarle al lector que este es tu tema tu tema es los gatos es como una es como y los es como yo estaba haciendo como una pausa y los gatos o sea por qué los ha dejado solos pero no recuerdo si yo de verdad que no recuerdo porque puse los puntos ok y una pregunta es Carles si me perdona la maestra y a la maestra también por ejemplo me pregunto punto los gatos da la impresión de que pertenece a continúa es la idea que continúa de la pregunta me pregunto por los gatos me pregunto y los gatos eso es lo que yo siento como que esa parte pertenece es el el objeto directo que pregunta a los gatos esa es la respuesta entonces es esto es objeto directo no sé cómo se llame ahora del 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 pregunto yo tengo tengo que ver el cuento entero porque no o sea como no lo tengo aquí o sea en ese párrafo no lo tengo entero el texto pero quiero decir una lo que tú dices Héctor sí o sea y realmente son dos preguntas porque por un lado la pregunta de dónde estará Medusa es una pregunta sola y los otros y los otros gatos es otra pregunta pero existe bien existe bien no terminando esta con un signo de interrogación porque tú dices dónde estará Medusa lo que dices dónde estará Medusa así le faltan los signos que la voz la voz ahí tiene la 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 intención correcta eso déjalo esa rayita no pertenece y también mira aquí como terminas con con estas comillas y comienzas otra vez con comillas pero eso 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 es eso continúa porque es la misma persona preguntando es la misma persona preguntándose ella misma sí porque los pensamientos yo tengo tenía entendido que los pensamientos se colocan en comillas cuando no son diálogos cuando son diálogos se coloca raya y cuando son pensamiento en comillas bueno en inglés en inglés no se usan las rayas para nada y en en español cuando yo era cuando yo estaba en la escuela en mi país no se usaban las comillas se usaba solamente rayas pero ahora veo que es que están mezclando las dos cosas lo que pasa es que eso fue así fue que yo como que tuve un maestro que me había me había dicho que la los diálogos pues se usaba la raya y los pensamientos se usábamos comillas piense eso es muy interesante yo no sabía eso aprendí algo es así maestra es así para para pensamientos se usan las comillas y y también para aclarar la usamos eso es nuevo eso es nuevo quizás quizás tienen tiene su virtud que aclara la diferencia aclara la diferencia entre lo dicho y lo pensado ajá esa es la idea esa es la idea pero entonces es buena idea pero por qué cerrar aquí con razón andaba con la panza hinchada y acostada en la pared punto nadie se percató de que estaba en cinta así sí porque es un solo pensamiento si usted dice esto colocar una sola comilla y cerrarlo y cerrarlo el final así es y entonces una maestra una pregunta mire este punto ahí yo me llamo Rina Rina tú sabes qué es lo que pasa que usted y yo no conocemos y de no muy mala no muy buena manera yo estaba en New Hampshire no recuerdo si fue en el dos mil catorce quince por ahí ajá y usted estaba allá con Meg Peterson y yo estaba leyendo algo en inglés y usted me detuvo dice que es inglés yo lo conozco de dónde tú tú tienes que ser dominicano me detuvo yo te estaba dando una clase muy animada que yo no lo olvido que nos llevó una lamparita jumeadora para a partir de ahí escribir y yo sí es guay fíjese ahí sí usted es mi maestra entonces la pregunta es Rina este punto como usted muy bien señala si la persona continúa hablando ese punto no debe ir ahí tampoco cuál porque es la misma idea la misma persona está hablando este si ese punto pertenece eso no importa porque entonces ella comienza su pensamiento aquí sí así es pero ahí ahí yo creo que no necesita más no necesita más ni necesita tampoco la las que se las que se separan si es un solo pensamiento toda la puntuación debe ser la misma claro ok yo tenía la sensación de que la casa respiraba hay este cuento me dejó con un terror tuve que dejar la luz prendida para dormir tenía la sensación de que la casa respiraba y consumía casi todo el oxígeno eso por eso ahí falta un pelo por eso dormía con las ventanas abiertas eso es un perfecto un sitio perfecto para un punto y coma le dije ¿dónde? al final ¿a dónde que tengo? hola profe ¿dónde que tengo que poner mi punto y coma? después de oxígeno yo tenía la sensación de que la casa respiraba y consumía casi todo el oxígeno bum bum por eso dormía con las ventanas abiertas porque son dos pensamientos usted sabe que justamente el viernes pasado estuvimos debatiendo eso que nosotros en español yo no sé qué es lo que nos pasa con el punto y coma que no sé si ustedes se acuerdan que justamente eso fue un tema que hablamos el viernes pasado donde nos dijeron aprendamos el punto y coma porque no lo estamos usando fíjate que Rina ha presentado ya dos ejemplos que el problema es el punto y coma y es y eso es una es una puntuación sumamente sumamente hábil para para muchos sentidos porque lo que dice es no quiero parar como si fuera un punto para para coger otro tema quiero parar para que sepan que voy a que voy a tomar otro camino en este tema vamos a tener que buscar un cursillo del punto y coma sí porque fíjense ese es el mismo tema pero pero es otro lado de lo que de lo que se quiere decir listo le dije coma que tú lo estabas buscando esto es un problema diferente el 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 nombre el el como se llama el subject el sujeto no se debe separar de su verbo Rina coma vino a decirnos algo no no es necesario porque la persona que está haciendo lo que está haciendo y su verbo lo que está haciendo no deben separarse Belkis coma es mi amiga no Belkis es mi amiga sin coma no se separan dos cosas que tienen que estar juntas ok eso es fácil y entonces aquí me encontré con una cosa sumamente interesante alguien se puso a en vez de ser narrativa se puso a escribir una drama porque esto es estas citas que vienen con el nombre es para es para la pantalla es para una drama o un cine algo así que hay que identificar quién está hablando y yo me puse a pensar pero bueno eso es sumamente interesante parece un error pero yo no estoy segura yo creo que quizás eso es un un invento y a lo mejor un buen invento porque lo que usa es una clase de ironía la gente en este cuento bueno se trata de un señor que se roba la novia del otro y un desastre un desastre completamente pero el cuento está buenísimo y quizás esto es un invento porque de vez en cuando los inventos comienzan con errores yo no sé qué les parece a ustedes en un cuento como este donde pasan donde pasan cosas que no debían pasar y que son son humorosas es humor pero también es un humor medio duro medio feo porque uno está haciéndole un daño a un amigo quizás es mejor tener esto como como una forma de de ironía de sarcasmo ponerlos como si estuvieran en una pantalla en una conversación yo no sé qué les parece no tienen idea sobre eso estás diciendo por los dos puntos después de lo que dice cada uno Rina y eso quiere decir eso es lo que pasa en una en una en un drama en un drama en el teatro el dramaturgo lo que hace es que dice el nombre del actor el nombre del personaje mejor dicho y luego lo que va a decir lo otro pero aquí hay dos personajes y ahí están actuando como si estuvieran en una pantalla del cine o en un teatro sí como si fuera un drama como si fuera un drama pero eso es una eso es una 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 herramienta del dramaturgo no del narrativo no del narrador el dueño de ese texto aquí ¿quién será ese texto? yo por por tacto no no quise poner los nombres los dos el dueño puede explicarnos la razón por la cual sí sí eso es esa forma ese formato bueno quizás es alguien que no ha venido pero yo yo lo encuentro curioso y quizás uno de esos errores que de vez en cuando se vuelve una una buena idea sí pero tiene que ser tiene que ser en la narración correcta no en cualquiera tiene que ser cuando el lector quiere cuando el escritor quiere decir miren este tipo miren lo que está haciendo este tipo está como señalándolo porque traicionó a su amigo ah el cuento creo que es de Perla ah Perla Rodríguez sí y Perla Rodríguez pero es una lástima porque yo quisiera preguntarle si ella lo hizo sabiendo que era una cosa nueva María dice que posiblemente es un guionista el que escribió yo estoy en creer que ella lo hizo pensando que eso se hacía así pero no dice que está experimentando nada porque yo no conozco a Perla pero en un cuento no se hace así en un cuento se hace dijo Vicente hola mi hermano contestó Rafael bien bien tú sabes unas cuantas putas etcétera etcétera pero esta manera de hacerlo de vez en cuando solamente en el cuento pasa como tres o cuatro veces y cada vez pensé esto no parece un error esto parece una cosa que se hizo a propósito para para el tono para cambiar el tono que está empezando con mayúscula después de los dos puntos también también quiere decir que es precisamente lo que hace el dramaturgo ella está mezclando dos géneros el cuento y la y el drama yo quisiera cuando ella vuelva pregúntenle si ella sabía que estaba haciendo algo diferente y que por qué lo hizo porque yo le iba a preguntar eso también entonces aquí hay otro mi hermano graduado de médico aunque siempre quiso ser músico pero por complacer a nuestros padres que siempre me pareció injusto ¿cuál es el problema aquí? esto no son muchas esto no son muchas muchas pensamientos que se están juntando un problema de coma creo esto es otro otro problema siente un poquito incoherente al final el qué yo creo que es el qué también ajá sobra el qué está de más el pelo está de más también también hay ideas como que no es tan completa por ejemplo mi hermano de médico eso esa es como no va una idea trunca aunque siempre quiso ser músico también otra idea trunca o sea tiene un verbo hasta el momento un verbo un verbo bingo ok entonces pero por complacer a nuestros padres que siempre me pareció injusto entonces aquí aparece el verbo lo que quiere decir que todo lo que es anterior es sujeto y eso no puede funcionar como sujeto porque hay una cantidad inconmensurable de falsas proposiciones que hacen que se pierda el sentido qué es lo que falta aquí yo creo que ahí es mi hermano aunque se graduó no mi hermano aunque se graduó de médico quiso ser músico es lo que yo entiendo mi hermano que se graduó del médico coma quiso ser músico hay algún ritmo largo de palabras que no van ahí sí pero el resto quiere decir algo qué es lo que falta en esto yo creo yo creo que lo que falta es que el tipo quiso ser músico y se dedicó a por complacer a los padres es médico en lugar de músico que no queda claro ok pero que un punto lo que hace falta hay un punto dividir la idea el problema de esto de este texto es que no está completo falsa información y por eso no se puede arreglar el único que puede arreglar esto esto se llama un fragmento esto se llama un fragmento y es un desastre porque el lector no sabe qué es lo que ha pasado qué es lo que le pareció injusto qué fue lo que hicieron los padres que le pareció injusto hay muchos pedacitos de un pensamiento pero no se ha dicho lo final lo que cubre toda esta idea lo que quería decir es mi hermano graduado de médico aunque siempre quiso ser músico pero por complacer a nuestros padres siguió siendo médico cosa que siempre me pareció injusto y por eso no lo recomiendo para los padres lo que está haciendo es cogiendo chiripas chiripas de la idea chiripas de su sentimiento y de su pensar pero no puso la caja entera porque no hay no hay ni un ni un sujeto ni hay tampoco un verbo un verbo general el verbo que rige todo todo el pensamiento no existe no ha dicho qué es lo que siempre le pareció injusto y yo creo que la segunda línea dice mientras comíamos también tiene ese mismo problema en qué sentido dilo dice mientras comíamos relajábamos a los amigos que no pudieron hacer el viaje o sea como que yo siento como que le falta información que fue lo que pasó mientras comíamos le falta información y por eso el lector no va a sacar nada de él yo creo que ahí también hay otra cosa como un anacoluto algo así porque dice mientras comíamos y relajábamos a los amigos da la impresión de que ellos estaban comiendo a los amigos mientras comíamos porque miren el copulativo este la copula quiere decir que eso es lo mismo dice mientras comíamos y relajábamos a los amigos o sea no estábamos dos verbos ok lo que falta aquí es una coma una coma mientras comíamos coma y relajábamos a los amigos que no pudieron hacer el viaje nos hicieron mucha falta porque no llegaron cualquier cosa pero necesita un final el resto de la idea es lo que no está ahí otro fragmento y aquí aquí hay otro tiempo después nos encontramos se notaba triste con deseos de hablar yo lo que he hecho al leerlo es hacer la pausa que ellos que el escritor no hizo porque esa coma no dice cortalo cortalo lo que dice es una pequeña pausa que casi no cuenta si yo lo fuera a leer en mi propia clase para darle darle trabajo a los alumnos que es lo que me encanta hacer porque a los alumnos hay que tratarlos mal mientras comían mientras tiempo después nos encontramos se notaba triste con deseos de hablar así es eso es lo que dice un fragmento colócas el trozo que tiene la imagen cerca de una caja de arte egipcio cómo cambiarían esto eso no era como exacto esa como no es necesario ajá ese fragmento es mío gracias por citarlo están apareciendo lo que es el trono que tiene la imagen es que nos han puesto en el paredón hoy fue como vamos al paredón ustedes están en el paredón porque somos responsables asumimos nuestros errores pero vale la pena porque la cosa es que cuando uno escribe y esto le pasa a todo el que escribe a todo el mundo uno está oyendo la propia voz de lo que uno está pensando en su cabeza y uno lo está oyendo correctamente pero uno no está haciendo la señal que le traduce eso al lector uno se cree que el lector está oyendo lo que uno oye en la cabeza después de la lluvia cuando la hierba estaba suave y fresca y en las hojas brillaban las gotas en el sol recién reaparecido entre las ráfagas de nubes qué es lo que está diciendo eso para mí que está incompleto no dice nada más te está describiendo el paisaje pero no te dice nada te dice después pero qué qué pasó después la acción te quedó ausente te quedó ausente esto es otro fragmento y hay que tener muchos cuidados con eso porque a veces son preciosos y uno lo quiere dejar porque suenan suenan como pura poesía pero si no tiene el cómo si no tiene el qué el cómo no es suficiente eso está lleno de cómo pero no tiene qué ok mi amiga Susana llegó tarde al concierto ya ya ustedes saben lo que estoy haciendo así la coma no voten esa a todo el mundo le gusta los pastelitos que hace Marta coma también esa coma no va esa coma no va quítenla quítenla y aquí es una cosa que en inglés se llama usage yo no sé cómo se llama en español pero quiero decir que hay hábitos del idioma que generalmente se siguen en español uno dice uno no dice mis pies mis cabellos mis manos uno dice balanceo los pies en el nuevo asiento y recuesto la cabeza sobre la puerta eso es eso es lo corriente en español lo otro es correcto también pero suena como como una 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 un extranjero hablando repita eso repita eso no entendí bueno la persona la persona acostumbada al español lo que suele decir es balanceo los pies en el nuevo asiento y recuesto la cabeza sobre la puerta gracias maestra por decir eso sí gracias así mismo que hay que andárselo corrigiendo siempre estos escritores son sus pies correcto yo también valoro discúlpeme yo también valoro el hecho de que usted sacara el fragmento de colocas el trozo que tiene la imagen porque esa coma yo estaba ausente de que la había puesto ahí así que mil gracias por citarlo ok ok quiere decir que que no me van a votar verdad no jamás no me voten yo prometo yo prometo portarme bien si no me votan pero yo quería enseñarles la importancia de una cosa que la gente no cree que es importante y si lo es déjenme ver que más hay eso es todo eso es todo vamos bueno fuera de eso lo único que quiero decir es que muchísimos de estos cuentos tienen lo que demuestran es un talento extraordinario yo quisiera saber cuáles de ustedes comenzaron a escribir temprano temprano en la vida vamos a decir de cuatro cinco seis años esto no es una conversación señores no me dejen hablando sola yo empecé a los siete pero a los cuatro no no abuso yo empecé como a los seis a los seis cinco por ahí pero porque mi mamá es maestra yo empecé casi con cincuenta con cincuenta wow casi casi con cincuenta yo empecé con cincuenta y yo a los 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 fantástico fantástico yo lo que yo lo que quiero decir entonces en ese caso es no solamente en ese grupo sino que las maestras los maestros que ustedes han tenido han sido muy buenos porque darle a una persona no solamente la la inspiración de escribir cosas como estas sino también la seguridad la seguridad en su ser esa capacidad de hacer lo que uno siente y escribirlo como uno le da la gana con todo y errores pero pero inventarse personajes que son tan interesantes como estos yo me encontré en estos en estos cuentos con con abuelos con abuelos que hacen cosas horribles y sin embargo uno les tiene cariño hay un cuento en este grupo en que las dos hermanas están batallando porque una quiere quedarse con todos los todos los pedacitos de cosas que le recuerdan a su familia pero la otra quiere botarlo todo y al final lo que uno descubre es que las dos quieren guardarlo todo y lo que tienen entre sí es un celo doloroso y terrible ese es un cuento profundísimo porque lo que quiere decir es que las 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 emociones saben dar la vuelta y parecer otra cosa completamente diferente porque la hermana que querías botar la otra de la casa y era un odio aparente pero no había lo que había era era celo y eso eso parte el alma porque uno siente que esa familia está rota desde el centro desde adentro y sin embargo hay hay mucho cariño ahí y entonces la hermana dizque mala acaba muerta yo lloré yo lloré cuando leí el cuento porque a mí me afecta mucho la literatura me afecta y yo pensé ay caramba pero qué doloroso es que dos personas acaben así acaben de tal de tal manera odiándose aparentemente pero no pero no estos cuentos me tocaron porque tienen la vida de la familia y yo quisiera que ustedes algunos me digan cómo llegaron a estos cuentos quién no me importa quién comience pero yo quiero saber cómo llegaron a estos cuentos que obviamente son fantasía porque los muertos hablan en estos cuentos y todo sería chévere si el doctor me animo yo voy a hablar del mío el mío trata sobre la casa es el de la casa que que se fue achicando y yo ¿me escucha? sí lo escucho sí en la casa que se fue achicando y me surgió la idea porque yo tenía una tía que tenía santos y se mudó a Estados Unidos pero yo estaba chiquita cuando eso yo nada más recuerdo algunas cosas que ella llamaba a mi abuela y le decía que le alumbrara a los santos que se lo había dejado a mi abuela y mi abuela no lo alumbraba nada lo tenía todo arrumbado en un cuarto entonces ella siempre llamaba mira que no me dejan dormir que no me dejan dormir los santos alúmbrenmelo mamá alúmbrenlo entonces de ahí me surgió la idea de hacer el cuento y que la casa se empezó a achiclar precisamente cuando llegaron los santos pero eso es una metáfora perfecta yo pensé inmediatamente que era quizás quizás un comentario sobre lo que hace la religión la religión excesiva que la que la religión llegada llegada a un punto demasiado lejos demasiado dentro de la vida personal como que achica la casa que lo rodea a uno porque no lo deja mover sí 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 déjeme decirles primero darle la gracia por el comentario que usted me hizo por correo que la verdad me quedé tan conmovida que hasta la tarde no se me salieron mi cuento es vuelve al barro vuelves al barro y este cuento yo lo escribí basado en un en una consigna de un del mundial de escritura entonces primero fue una idea y después de esa idea entonces se tornó yo había leído a Jack Moore de Carlos Fuentes entonces parece que mi subconsciente recordó algunos pasajes de Jack Moore y el y el cuento seguió seguió de esa idea y un hombre que está preocupado por la tarea de que tiene que hacer otro día entonces se va inundando tanto asustado por un grito que escucha que termina achicándose de tal forma entonces viviendo como una especie de vida alterna lo que él lo que él era deja de ser y entonces queda atrapado en una en un jarrón de barro entonces es un cuento que yo experimenté un poco con los elementos fantásticos y eso realizo bueno yo 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 interpreté ese cuento como el daño que le había hecho al padre porque el padre lo criticaba mucho sí sí me gustó su interpretación me fascinó el padre el padre le decía tú no sirves para nada tú nunca nunca vas a llegar a nada y esa esa metáfora del hombre creciendo y disminuyendo disminuyendo también usando el tamaño de la persona como el tamaño del espíritu de la persona eso es fantástico eso eso es muy sutil y muy inteligente gracias bueno entonces él acabó él acabó encerrado en el jarro en el jarro al final termina atrapado con un pequeño muñequito de barro así es así es y con quién están tus sentimientos con quién estás tú espiritualmente con quién es con el dinero maestra esa no tiene otro espíritu que el dinero a ver si entiendo la pregunta como así con el personaje usted se refiere al personaje que cree con cuál personaje se identifica la autora claro con el personaje que está sufriendo exacto ok porque de algún modo la autora también ha padecido malestares o golpes sí así es que ha que ha enfrentado a su padre porque el escritor de la cuella así es dice un dicho que el escritor siempre deja su bellita en los textos y entonces aunque yo agrandé hice un hipérbole de mi vida de mi situación en ese texto sí en la vida real pasan cosas como que cuando era más pequeña era maltratada por mi papá y esas cosas me 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 eso eso es lo que yo quería saber si había una gota de auto autobiografía justamente sí claro porque uno uno no quiere meterse en el cuento pero uno sí se mete en el cuento uno sí así así mismo rina tú tú hablaste de de mi cuento de de las hermanas ya este sí hay poco de mí ahí porque cuando yo era pequeña yo recuerdo que mi abuelo me enviaba al mercado a comprarle tabaco tabaco el tabaco el olor de ese tabaco el cuento entero estaba lleno de ese tabaco el olor de ese tabaco entonces cuando yo recuerdo yo recuerdo que abrazaba abuelo y el olor que yo sentía era un olor rico a tabaco y café junto entonces quise meterlo porque mi mamá se mudó al cielo hace poco y yo quería traerla para Santo Domingo y nosotros somos dos hermanos somos once hermanas y un solo hermano pero una de mis hermanas se llevó a mi mamá a su casa y no me dejó traerla aquí entonces hubo ahí un poco una disputa ahí entre nosotras dos no entre nosotras dos pero entre el resto el resto de la familia y esa hermana donde estaba mi mamá pero mi mamá desde que yo tengo uso de conciencia ella vivió conmigo desde después que yo me casé y tuve mis hijos ella siempre vivió conmigo y dio la casualidad que regresó de aquí para Nueva York de Santo Domingo para Nueva York y se quedó con mi hermana entonces entonces ella no me dejó darle a mi mamá sus últimos deseos cumplírselos y entonces ahí ligué el olor del tabaco que yo quería tener a mi madre conmigo y eso que mi como quien dice mi hermana me quitó ese derecho y ahí también salió la mataste y la mataste con el pico con la pipa la mataste esa condenada entonces entonces hay cosas que uno que uno en la realidad no va a hacer pero gracias a Dios que tenemos la escritura para poder desahogarnos de la manera que nos dé la gana de verdad y ahí metí cosas que que en realidad nunca van a pasar pero que que en el cuento sí pueden pasar en el cuento puede y eso es el misterio de la escritura de la literatura porque uno no cambia nada sea poema o sea cuento o sea drama o sea lo que sea uno mete su vida en eso uno mete lo que uno quisiera hacer o que uno está tentado a hacer pero no en realidad no cambia la realidad de ninguna manera pero yo no entiendo por qué y lo he estado haciendo desde la edad de cuatro años he estado haciendo y todavía no entiendo por qué eso le da a uno ese sentido de confort ese sentido de haber ganado es como si uno escribiendo algo le hubiera dicho a la vida yo me salí con la mía así es en realidad así es la manta de mamá que tú me tradujiste de ahí también salió de ahí también de todo ese dolor y de toda esa frustración así es uno quiere hacer una cosa pero para eso gracias a Dios que tenía la manera de desafarme de todos esos sentimientos y escribirlos ustedes ustedes todos hicieron algo en ese tipo yo como que me olió a autobiografía pero también a imaginación porque uno tiene las dos mitades uno quiere decir uno quiere contar su vida pero uno también quiere decirle al lector algo universal uno quiere decirle al hombre esta es la vida del hombre o de la mujer lo que sea pero esta es la realidad y eso uno lo hace cuando uno se sale de la autobiografía cuando uno cambia el cuento exactamente es que yo creo que esos pedacitos de uno que se cuelan como que se cuelan porque uno le escribe y uno no está pensando en que lo maltrataron o en que vivió un momento difícil sino que sale así y después uno se pone a pensar concholes pero ahí hay algo de mí pero cuando el otro te lee es que tú te das cuenta de eso así es cuando Rina dijo que lloró leyendo mi cuento eso me llegó me llegó entonces Rina los comentarios tan bonitos que tú nos diste Elena quiere saber si podemos podemos publicarlos ponerlos en Facebook y podemos ponernos contentos y que los demás se pongan contentos por nosotros ay sí como no porque no porque no ya nos pertenecen ¿verdad? son suyos todo eso es suyo pero también quiero aplaudir quiero aplaudir la habilidad que ustedes todos tienen no solamente de contar su vida y decir si me pegaron si me mintieron si esto si aquello sino que también se abren hacia afuera porque el cuento tiene algo que entra hacia adentro pero también tiene que tener algo que sale hacia afuera y mientras mientras más grande hace uno el círculo mejor el cuento porque uno está tocando más personas está tocando más almas yo no sé si lo estoy diciendo bien tú sabes Trina que aquí en el taller nos enseñan a contarnos y cuando nos dicen contarnos es que las cosas que nos suceden a nosotros las cosas que nos pasan es como que usamos la realidad de la realidad lo que podemos usar para la ficción esto lo aprendemos aquí en el taller por eso es que los cuentos son también porque le están enseñando lo más necesario que es usar la realidad usar la vida pero también extrapolar salirse de eso para tocar más personas a mí me parece que Scarlett quiere decir algo Scarlett como que te veo ah no era que cuando Rina preguntó el tema de dónde salió la historia el cuento mío es Medusa que es el cuento el cuento surgió de un taller en el que estábamos hablando sobre diferentes técnicas entonces yo quería practicar la técnica del narrador deficiente y ahí tiene la gota de autobiográfica porque yo traté de remontarme a la época en la que yo era niña y yo me trancaba en la habitación entonces yo observaba no no podía observar sino que yo escuchaba el mundo que pasaba afuera entonces traté de como de usar esa técnica del narrador deficiente de un niño cómo ve cómo está tratando de narrarse lo que está pasando afuera para que el lector se haga la propia historia de lo que está pasando afuera entonces yo metí a esa niña la metí en una en una en una alacena en un almacén de la casa y se cerraba la puerta entonces todo sucedía fuera del del almacén pero ella estaba narrando en primera persona ahí entonces tiene esa parte autobiográfica mía de cuando yo me encerraba en la habitación y entonces yo percibía el mundo de afuera de una manera eras tú eras tú mismo que te encerrabas claro entonces esa es la parte autobiográfica del texto entonces también yo aunque yo nunca tuve gatos escuché a personas que tenían gatos narrarme cómo los cómo las gatas son defienden a sus a sus gatitos entonces traté también como de usar entonces otra técnica que era como meter dos historias al mismo tiempo para usar simbologías entonces la idea era era mostrar eso mismo narrar como dos historias al mismo tiempo sí pero quería también preguntarte qué significa para ti la gata bueno lo ahí mira la parte de la gata la gata es prácticamente como la simbología en general de todo lo que está pasando ahí porque la gata es la misma simbología de la madre yo la comparo con la gata porque la gata y la madre están haciendo lo mismo o sea la gata también sufrió porque el gato todo viene porque la historia que me contaron de una gata que esa gata protegía tanto a sus gatitos que ella mató al papá de los gatitos yo sabía que había yo sabía que había violencia violencia en ese cuento no ese cuento es un poco sábico entonces como la niña yo estoy contando la niña ni siquiera sabe lo que le está pasando entonces la niña termina siendo incluso la misma la misma gata en el sentido de que la gata no solamente protege los gatitos como su mamá entonces está entre comillas protegiendo la casa entre comillas entre comillas pero también la gata sufrió lo mismo que ella porque en el cuento la niña no sabe que ella está embarazada porque sufrió una violación por eso vomitando constantemente yo quería saber si había tal cosa entonces la niña no sabe lo que por eso el tema de la narración deficiente porque la niña no sabe lo que está pasando ni sabe lo que está pasando con sus padres ni sabe lo que le pasó entonces en ese ejercicio la niña no sabe que está embarazada pero la gata tampoco sabía que estaba embarazada o sea es como toda esa trama de que la niña no sabe al igual que la misma gata no sabe que está embarazada de que un gato le hizo lo que le hizo lo que has captado es la inocencia de la niña y la curiosidad porque es una niña inteligente pero no tiene los datos y me gusta mucho el final porque ella dice y volví a vomitar pero esta vez no había comido nada y yo dije ay esa niña está encinta si exacto la niña estaba embarazada pero ella no lo sabía no lo sabía ya magnífico cuento yo quisiera quien fue que escribió sobre la hija que habla con la voz del padre después de muerte yo en la boca de mi hermana ah sí sí eso mismo ¿cómo te llegó ese cuento a ti? ¿cómo soñaste ese cuento? y debo decirlo ay Dios mío bueno cuando mi papá se murió yo tenía ocho años y yo escucho que habló por la boca de mi hermana yo no lo recuerdo ni nada de eso pero escuchaba a ellos que hablaban de cosas que pasaban anteriormente cuando vivíamos en el campo y que cuando mi papá se murió este nada de repente mi hermana dice que se paró y se escuchó la voz de mi papá mientras mi papá estaba acostado todavía en la cama muerto entonces yo me inventé ese cuento de ahí yo no yo tenía ocho años si lo vi no lo recuerdo pero recuerdo a todo el mundo en el cuarto la gente los vecinos y y y si recuerdo a mi papá en la cama para mí estaba durmiendo noten noten la importancia de la juventud de la juventud muy temprana eso es sumamente importante yo todavía estoy escribiendo poesía que tiene que ver con con los tres años los cuatro años los cinco porque son cosas que se se le se le se le pintan a uno en la mente y uno no puede borrar eso yo no sé si si cuando salga el libro que va a salir muy pronto si me van a matar en mi casa pero pero yo escribí ese cuento no menciono a nadie pero cuando yo lo lean van a saber de dónde lo saqué y lo que tienen que hacer es no leerlo la familia regularmente no lea uno no compran ni siquiera el libro ¿verdad? el piel de cuidado que ellos no se van a dar y si se lo venden véndeselo caro para que menos lo lean véndeselo caro si ustedes si ustedes quieren paramos la grabación aquí en mi grupo en mi grupo de poesía tenemos un dicho que que cuando nos juntamos hay que tener hay que tener un sitio bien cómodo para los civilians para los que no son parte del ejército somos el ejército y los que no escriben son civilians los de afuera los de afuera sí y la verdad ellos tienden a no leer lo que no escriben porque qué sé yo quizás le tienen miedo por alguna razón quizás sienten que van a estar presentes en el cuento y no quieren estar presentes bueno rina déjame decirte que las memorias de mi infancia me pusieron en contra de todo el mundo en mi casa y yo sé que todo el mundo lo leyó porque empezaron a decir que yo escribí un libro para hablar de fulana pero yo les explicaba que no esas son mis memorias lo que tú hayas hecho cuando yo era niña no tiene nada que ver con lo que yo escribí esto es lo que me pasó a mí no lo que te pasó a ti ahora tocamos en un tema muy importante muy interesante para mí también porque yo creo yo tengo una teoría que la poesía sobre todo pero el cuento también la literatura en general consiste en los chismes de la raza humana los cuentos toda la literatura viene del chisme y lo que me da esa idea es Homero el autor de la Ilíada y la Odisea y todos esos mitos etcétera etcétera porque ¿qué es lo que pasa en esos cuentos? que alguien se come el hijo se come el hijo cocinado en un plato se lo traen así entonces otro llega de Troya y se roba la reina de donde ha venido como diplomático nada menos y se lleva la mujer perciosa quiere decir que siempre es algo que alguien ha hecho que metió la pata son metidas de pata y quizás por eso es que siguen leyéndose esas cosas por eso es que es inmortal la literatura porque son cosas que son parte del ego humano son cosas que uno se sueña o que uno piensa sin comprender claramente lo que es pero son chismes y sobre todo de la juventud de la juventud del principio no y la cosa que nosotros pues yo por ejemplo en la boca de mi hermana eso es cierto después nada de lo otro es cierto nada pero yo tuve la idea porque porque uno añade al buen chisme uno le añade otras cosas y hay un cuento ahí en ese libro que va a salir que yo se lo di a una amiga que lo lea y me llamó inmediatamente pensando que a mí me violaron pero se lo tuve que jurar por mis hijos yo quisiera saber si está ahí se llama Rodríguez pero no es Perla es la otra Rodríguez debe ser Mildred Mildred Rodríguez que escribió un cuento yo creo que es de ella del taxista ¿el cual? el taxista el hombre que andaba con el carro que era el chofer no no soy yo es Perla es de Perla que se llama Yellow Cup creo ok entonces me equivoqué es de Perla ese cuento yo quisiera saber de dónde le salió ella ese cuento porque ese cuento es muy raro y muy interesante y eso tiene que ver con la juventud con el el desafío de ser honesto y honrado con los amigos es es también el desprecio a la mujer porque hay cierto desprecio en ese cuento todas las mujeres son putas y uno 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 se encuentra escribiendo cosas que uno sabe en realidad uno no sabe de dónde le salió pero todo tiene su raíz todo tiene su raíz Perla no está ahora mismo en la reunión pero pero escriba sumamente bien sumamente bien le preguntamos por el chat si si ya yo le voy a dar su mensaje para que igual intercambiemos con ella el mensaje si y por favor ella debe ella debe también pensar en escribir algo para el cine el cine como dicen aquí by the way es una buena manera de publicar porque es es el es el es el libro hecho 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 drama y la gente lo va a ver constantemente y la gente lo toma muy en serio mucha gente que comienza escribiendo cuentas termina haciendo cómo se llama en español guion script que es script muy fácilmente se vuelve un cuento un movie script y eso le llega al momento hay algunos hay algunos entre ustedes que han que han hecho drama ya de cine de cine sí aquí en el grupo hay guionistas rodolfo no sé los demás que tienen valentín si tú sabes bueno yo hice un curso yo hice un curso y un corto de un micro cuento mío sobre el agua un corto de como de tres minutos más o menos pero eso se queda en papel porque lo ideal fuera que uno pudiera catapultarse hacia el cine o sea agarrar la narrativa y poder convertirla uno mismo en guion y que se pueda vender más allá perdón no lo oí Ivana no lo oí justo hace unos meses para un curso de dos meses que yo hice un guion ay no estoy oyendo claro ella me hizo un curso de dos meses y hizo un guion allí ajá la felicito yo he hecho también talleres de guion intensivo en una escribí un pequeño relato con alguna descripción de escena y en otro escribí uno pero entonces me dijo el profesor que yo era muy como que eso no cuajaba aquí en República Dominicana y que para crear eso había que irse a Estados Unidos que no señala tanto me dijo pero maestra informarle a todos también que parte de las actividades que como taller se van a estar haciendo en lo que queda de los próximos seis meses hay un taller de cine que vamos a dar y que justamente Rodolfo es que va a ayudarnos a coordinar ese taller que va a ser para los miembros del taller lo menciono porque el cine le enseña a uno cómo hacer diálogo yo traté una vez un drama y me salió terrible terrible muy mal lo boté inmediatamente pero si uno tiene paciencia y si uno trata otra forma de escribir uno puede aprenderlo todo porque tratando con un drama por ejemplo uno aprende cómo crear la conversación que suena real que suena natural yo recomiendo tratar lo más posible diferente en otro en otro género yo escribo cuentos también pero no como ustedes mi arte en realidad es la poesía eso desde que nací casi con cuatro años comencé a escribir poesía pero me encantan los cuentos y pensé que quizás lo escribiría mejor y con más frecuencia si tratara un drama y lo traté pero me salió me salió muy mal y les recomiendo a ustedes que tengan más paciencia que yo y que usen otros géneros para aprender mejor hacer el suyo por eso que yo tengo el taller de cine para coger y dominar de alguna técnica lo cuento así es hay la posibilidad de escribir para alguna página que le interese cuentos que pueden ser llevados a guión en Estados Unidos eso es parte de la educación del escritor aquí se hace que uno si uno trata de ¿cómo se llama en español? no sé pero es creative writing escritura creativa escritura creativa sí si uno hace un curso en eso parte de parte de eso siempre tiene que ver con la escritura dramática porque le enseña a uno le enseña a uno no solamente el diálogo sino cómo crear cómo se crea el medio que pasan las acciones tiene mercado eso bastante allá en Estados Unidos me imagino es un momento porque es una nación que está enamorada del cine se puede decir que el cine se inventó en los Estados Unidos porque es yo no lo hago porque quiero hacer cine sino porque quiero aprender del cine hacer mejor lo que lo que no estoy haciendo bien New York New York está ahí New York me mandó un manuscrito entero un libro enterito precioso pero se ve pero se ve que ya no llega ella está ahí señor que está o estaba aquí ella está ahí tiene un foto de cine estoy acá no la veo estoy acá déjame te está escuchando hola ahí está su libro lo leí enterito lo gocé mucho yo creo que yo creo que eres tú la que tiene los los minicuentos al final al principio una serie de minicuentos al final soy yo doña Amarilis Amarilis también pero yo creo que hay dos o tres que me mandaron cuentos mini y eso es otra cosa que se está haciendo mucho en este país para aprender narrativa alguien me mandó un cuento que tiene que ver con las ratas quien fue eso con la que con la que las ratas ratas fui yo fui yo doña cuénteme cómo le llegó eso bueno realmente ese cuento salió porque es un poco como engajoroso verdad pero no es no es xenofobia ni nada pero yo he visto cómo se han ido introduciendo los haitianos verdad donde quiera que llegan a veces penetran los barrios como pequeño haití y en diferentes barrios y depredan y hacen muchas cosas por su por su suerte que han tenido y entonces se me surgió ese cuento ese cuento que que usted me dijo que le impresionó que se llama precisamente como se va a llamar el libro otros ese cuento me dolió mucho me dolió mucho porque yo sentí por la persona que está en el medio de esas ratas que se siente empeeligrado pero también sentí por las ratas es un cuento que lo divide a uno en dos sentidos sobre todo cuando las ratas son un símbolo que me recuerda la segunda guerra mundial ustedes nadie nadie en este grupo vivió durante esa época yo tengo 90 años ya quiere decir que recuerdo esa guerra y recuerdo los anuncios que hacían los nazis que parecían tenían caras de ratas y quienes eran eran los judíos porque ellos querían acabar con ese grupo entero ellos decían esta gente está aquí que no pertenece aquí pero era gente que había que había vivido en Alemania generaciones y generaciones y sin embargo nunca se fueron aceptados completamente y eso eso fue lo que me recordó y pensé fíjense como como los mismos símbolos vuelven vuelven con la historia vuelven y vuelven y vuelven y es es doloroso es doloroso pero muy simbólico ¿cómo hubiera usted terminado ese cuento de otra manera? porque el final es que él le quita la corona y le quita y le corta la cabeza de un tajo y le quita la corona y la roja la tira a la multitud así es y qué y qué qué simboliza eso para usted María bueno eso mientras yo no estaba era una desesperación una desesperación grande lo que siento lo que siento en el cuento es desesperación una desesperación muy grande muy fuerte que sólo acabó cortándole el tajo la cabeza a lo que le generaba desesperación porque se sentía el personaje del cuento el que está contando el cuento se siente así está amarrado más o menos amarrado en sus circunstancias está exactamente amarrado en sus circunstancias no solamente en todo el sentido de la palabra en la era de Trujillo que fue cuando eso sucedió en el mil novecientos en el mil novecientos treinta y siete fue en el treinta y siete fue la matanza la gran matanza del perejil sí del perejil y por eso fue que mi familia se hizo exiliada porque el tío de mi papá que fue mi tío abuelo un hombre muy bueno que era un ministro del país estaba representando en santo domingo estaba representando la república en washington dc hablando asunto de las deudas nacionales que las deudas y que las compra de esto y compra de aquello cosas así y entonces cuando llegó la matanza él le dijo él escribió una carta a Trujillo diciendo yo no puedo yo no puedo ser ser trabajador de un gobierno que mata gente inocente y mi papá le dijo fello tú estás segura que quieres mandar esa carta porque tú sabes lo que va a pasar y mi tío pensó un rato y dijo sí yo sé lo que va a pasar pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer lo que vino lo que vino naturalmente fue el exilio mi papá nunca vio su familia otra vez nunca vio su madre otra vez y yo crecí fuera del país y me quedé con el idioma de mi lado porque mis padres insistieron no me dejaban hablar no me dejaban hablar inglés en la casa tenía que ser español para que lo guardara pero ese sentido de ese sentido de la culpa que uno tiene sobre la pena de otro se quedó conmigo eso es una cosa que dura que dura ese cuento me llegó me llegó gracias realmente se está viviendo una situación difícil porque por ejemplo hay muchas personas que ya que han nacido aquí y que y están atravesando situaciones difíciles pero bueno son gente que son más dominicanas que yo porque ellos tienen generaciones y generaciones de dominicanos en sus en sus familias yo salí del país desde los siete años voy de visita yo soy una turista en mi tierra cosa que es muy dolorosa pero uno uno si se siente que que esas son cosas que no se puede hacer es un cuento poderoso porque lo que refleja es el sentido del que se siente del que se siente que lo están que lo están acorralando que otro grupo lo está acorralando y eso explica muchas cosas que parecen crímenes pero no son crímenes que son resultados de desesperación esas son cosas Rina perdona que me interrumpa que nos pasan a nosotros allá en Nueva York a todas las personas que salimos de aquí es lo mismo que le pasa a esos que vienen aquí corriendo de otras cosas de la pobreza de los gobiernos lo que está pasando en el en el en la 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 ¿dónde era? así es con México así la gran caravana eso es impresionante vienen de México vienen de de Costa Rica vienen de Nicaragua vienen de países que están sufriendo con gangas con crimen con horrores están pasando mueren en el camino no y y recientemente han han habido dos muertes en furgones y ahora acaban de fallecer 67 dominicanos en el mar es una cosa horrible donde quiera donde quiera que hay gente sufriendo injusticia y hambre a ver migración por supuesto lo que está pasando en en Europa ahora con Ucrania la gente de Ucrania que está corriendo como las ratas como las ratas pero uno uno tiene que uno tiene que saber que saber que uno en cierto sentido está en el mismo papel y tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos un espacio donde estar que no tenemos que salir de aquí nosotros y si bueno no todos porque yo yo salí no porque yo quise sino porque me sacaron porque yo era chiquita bueno yo tenía 19 años cuando me fui pero no fue mi decisión ¿Quién me habló? doy gracias Belkis si doy gracias a Dios porque salí y de verdad que sí porque aquí pasan tantas cosas que me dan un coraje a mí que yo quiero matar gente así es mi papá en realidad siempre tuvo orgullo de su tío porque hizo lo correcto hizo lo correcto pero lo pagó muy caro y cuando yo fui al país con 15 años perdonen que les cuente ahora los cuentos míos porque yo tengo cuentos también son mi vida son importantes yo cuando fui con 15 años pasé el mejor verano de mi vida me trajeron cuatro cuatro serenatas imagínense yo nunca había visto tal cosa le digo yo a mi tía ¿qué es esto que están tocando guitarra fuera de la ventana? ah es que los primos se han traído amigos y están tocando bueno yo de aquí no me sacan ni amarrada porque esto es la gloria pero cuando llegó el fin del verano pasó una cosa que nunca nunca se me ha olvidado que no me querían dar el pasaporte porque se quedaba en la oficina de Trujillo y había que uno tenía que volver a buscarlo y yo me quedé así me quedé temblando porque dije yo no voy a ver mi familia más nunca no voy a ver mis padres porque no me van a dejar salir y tuvo que ir un tío mío que era otro diplomático y le dijo yo tengo una sobrinita aquí que tiene que volver a la escuela etcétera y lo sacó sacó el pasaporte pero con el sombrero en la mano con el sombrero ay jefe yo sé que esto es un error esto no es culpa suya esto es un error de algún de algún secretario que se yo sabiendo perfectamente bien que el sombrero era un criminal y así yo no quise volver más por muchos años hasta que lo mataron y querían que yo mandara a mis hijos y yo dejé de ninguna manera quiere decir que hay miedos que se le quedan a uno y ese miedo de 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 el el emigrar por la fuerza se ha quedado con miedo y por eso cuando oigo que Atron es un inmigrante que es un un solitario que no tiene dónde estar y a mí se me derrama el corazón se me derrama completamente perdón bueno yo sé de eso usted sabe de eso yo sé de eso pero le doy gracias a Dios porque estoy aquí en República Dominicana y tengo muchas amistades me he hecho un poco como en casa en esas partes ustedes son muy buenos este es un cubano que tenemos adoptado aquí independientemente de todos los trabajos que estoy pasando pero el cariño se siente así es así es eso yo lo comprendo y lo he encontrado aquí y mi papá vino a este país con cierto cierto no miedo sino cierta furia porque él vivió durante la invasión de los de los americanos a Santo Domingo en el 1916 fueron los marinos y él mi papá era un teenager en esa época tenía como 16 años y le rompieron la nariz peleando con un americano quiere decir que él vino con cierta negatividad yo nunca voy a poder querer vivir en ese país que fue un país enemigo pero se enamoró del país se enamoró del país de tal manera que nunca lo esperaba porque encontró justicia con todos los errores que se sabe se permiten en este país porque la injusticia contra los negros por ejemplo eso es una cosa imperdonable pero lo que tienen es que dicen la verdad ellos saben que son imperfectos y lo dicen lo comentan en fin yo quiero Rina creo que hemos tenido esta reunión tan maravillosa yo quiero expresar algo yo creo que algo que dijo Valentín en el grupo en el grupo de en el mensaje esto es una reunión histórica realmente o sea de verdad que esto es para nosotros poder escucharla hablar y poder contar contar su historia y contar lo que usted ha vivido y la experiencia de usted y de su familia y de instarnos a contarnos pero no solamente a contarnos sino también a contar nuestro tiempo y a servir nosotros como escritores o como aspirante a escritores a también coger esa parte de activistas coger eso que nos toca esa responsabilidad que nos toca como escritores para narrar la historia como la vemos para marcar también protestas porque el escritor también es un activista que puede protestar con sus textos y cuando usted nos hace estas anécdotas de cómo usted ha narrado su tiempo y ha narrado nosotros tuvimos la oportunidad de leer algunos cuentos suyos y por ejemplo uno de los cuentos que leímos tenía que ver con la segunda guerra mundial y vimos y una de las cosas que dijimos esto tiene que ser autobiográfico o sea esto tiene que tener mucho mucho de lo vivido por ella en esa época y yo creo que lo que usted nos ha dado de ejemplo esta noche con este comentario que usted ha dado ahora al final de la reunión es esa motivación para que nosotros podamos ser también activistas de nuestro tiempo protestar con nuestros textos levantar la voz por aquellos que no tienen cómo levantar la voz y yo creo que eso es maravilloso y de verdad que nosotros déjame comentarte esto aunque yo entré tarde tú sabías que yo te había dicho que iba no sabías si iba a poder entrar pero doy gracias a Dios que al menos cogí esta última píldora yo tengo un proyecto hace dos años que lo tengo medio que escrito que tiene que ver con todo eso y entonces una de las cosas que he pensado se me fue la visión tuya no te veo pero espero que me oigas te escuchamos te escuchamos yo tengo un proyecto yo tengo un proyecto hace dos años que lo tengo medio escrito que tiene que ver mucho con con todo esto que tú acabas de decir y entonces yo en esta semana quiero terminarlo para darle forma y quiero presentarlo a algunas instituciones y entre eso hay una parte que tiene que ver con eso que después yo la voy a tratar contigo personalmente porque nosotros como taller estamos muy involucrados en ese proyecto y no solamente nosotros como taller el proyecto es a nivel nacional y entonces quiero nosotros como punta de lanza quiero hablarte de eso super mira nada es casual porque yo mira justamente yo entré en el mismo momento que Rina estaba hablando ese último pedacito hablando de la migración de eso y entonces yo metí esa coletilla pero gloria a Dios porque todo obra para vivir tú que estás vinculado al cine también Rina habló de la parte de incursionar en el cine y yo creo que nosotros como taller y de corazón le decimos que nosotros queremos que usted sea la madrina de nuestro taller yo no sé usted va a tener que adoptarnos yo no sé lo que usted va a hacer Rina pero usted tiene que adoptar este taller el cuento de Amarilis me movió tan profundamente que recordé que cuando llegué a este país las primeras personas que yo conocí como amigas amigas y amigos fueron los los que estaban en mi escuela en mi escuela y porque habían tantos y le pregunté a mi papá porque hay tanta gente aquí que tiene ese sombrerito es un sombrerito que no tiene ala es un sombrerito que se usa en la cabeza dice mi papá esos son judíos son gente que vienen que vienen corriendo de Europa porque los están matando y me dice esa gente nosotros estamos estamos sufriendo hace ya décadas con Trujillo pero esta gente ha pasado miles de años ya miles de años y me movió porque yo pensé caramba pero porque es que el mundo tiene que estar lleno de gente que está corriendo de donde nació gente que tiene que estar perdiendo su familia en su país y entonces crecí rodeada de esa gente que había venido de y muchísima gente que había dejado su familia en los campos donde los mataban con el gas con el gas y acabé casada con un judío un hijo de 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 judíos de Rumania que también perdieron personas durante la guerra y estuvimos casados 63 años murió en el año 16 pero eso se me quedó esa idea de que que me dio mi papá más o menos que todos los que estamos huyendo somos una sola familia que el hombre que está huyendo es familia de todos los demás y por eso dije antes que que la la escritura tiene que tiene que ir en dos sentidos hacia adentro porque uno tiene que escoger lo que uno conoce en la vida uno tiene que coger pedazos de su vida porque de eso se hace el cuento pero uno también tiene que salir uno tiene que salir y notar lo que está pasando al otro lo que está pasando y agrandar ese círculo hacer el círculo lo más grande posible hasta sentir por todo el mundo porque así entonces uno puede hacer un cuento como el día como el día Marilis que por ejemplo dice esto es lo que pasa en el mundo y eso y eso tiene importancia eso tiene valor lo duro del caso Rina es que no tiene que haber ni siquiera una guerra actualmente para uno identificarse con esas personas que huyen porque una manera de también declarar guerra es cuando se le niegan las oportunidades a los ciudadanos a los civiles en el país en el que se encuentra y uno se encuentra entonces en una situación de presión sutil invisible de tener que huir del lugar en el que se encuentra porque no hay oportunidades las o bueno más bien las hay pero se las niegan a las personas eso y de eso tiene mucho que ver con eso como una guerra sutil en la que uno tiene que por la presión de la misma sociedad de la falta de oportunidades no queda más remedio que salir es otro tipo de guerra eso es una guerra y de eso es que está sufriendo la gente de Centroamérica y de México quiere decir que uno tiene que abrir las puertas uno tiene que abrir las puertas porque somos una sola familia y la manera la manera que tenemos nosotros de hacerlo nosotros los escritores es divina porque uno sencillamente uno tiene que dar un sermón los sermones no sirven uno tiene que presentar lo que pasa preséntelo sin decir no me gusta esto no me gusta aquello uno sencillamente lo hace lo pone en la pantalla o sea en el papel sí está la literatura para denunciar esas cosas así es vamos a ver qué quiere decir el señor Amaro que tenía la mano levantada ay perdón yo no yo no vi la yo no vi la no no se preocupe maestra escucharla es todo un deleite ya nuestra coordinadora le ha solicitado algo que de hecho es muy especial para nosotros usted se constituya en madrina en mentora no es a usted acepta eso sí cómo no bueno pues queda designada el presidente Héctor Santana escale la coordinadora aquí me dicen la abuela de todo el mundo hola Reina bueno para nosotros de verdad está este encuentro con usted maestra ha sido muy edificante gracias yo valoro valoro mucho esa esa lectura que se ha hecho de nuestras narradoras me llenó de mucha alegría todos esos comentarios y la el entusiasmo eh que ha generado en en las muchachas voy a decir muchachas eh aunque hay muchachas y muchachas en el grupo cuando se hizo la pregunta hace un rato de de que a qué edad habían iniciado una dijo a los 5 una a los 10 la maestra dijo a escribir cuentos por eso Núlca fue tan simple dijo a los 50 eh quería hacer esa aclaración porque yo sé que algunas comenzaron a escribir a los 25 a los 30 a los 35 a los 40 bueno por eso eh por eso exhibe en verdad todo ese talento que la maestra ha valorado también gracias eh Rina de todo corazón yo yo tengo muy buenas noticias suyas yo creo que lo dije en algún momento es que Héctor Santana nuestro presidente de narradores de Santo Domingo y bueno en esa comisión estuvo Karina mi esposa estuvieron en en Plymouth eh Estados Unidos en un taller de escritura creativa de los que coordina Matt Peterson allá en en la universidad de que me escapa el nombre ahora y bueno lo dijiste Plim State University si y bueno eh eh mi esposa siempre habla de esa experiencia usted llevando una lámpara juniadora como como un detonante para escribir eh cuentos eh y nada la hemos leído tanto en su poesía eh hemos leído algunos de sus cuentos y quiero decirle que usted no es turista en su en su tierra yo yo estoy en desacuerdo con esa me escucha maestra si lo escucho muy bien si yo soy de los que opinan eso es Rodolfo verdad si Valentín Valentín Amaro Valentín Amaro no lo veo no lo veo ah si yo si lo veo ahí está ok soy Valentín Amaro ah es una foto de funcionario maestra las dignas si gente de dinero no no lo que pasa es que estoy en un lugar y no si enciendo la cámara yo sé que voy a tener problemas con la con el audio entonces decirle que nosotros la admiramos la comunidad literaria dominicana de su país la admira la respeta por eso por eso se por eso se le está proponiendo cada año para el premio nacional de literatura eh hay gente defendiéndola eh porque usted es nuestra usted no es turista usted por una razón reside fuera pero eh la literatura que usted ha escrito es netamente dominicana y su obra y su obra está ahí es un aprecio mucho porque a mí me duele que se me olvidan las palabras bueno es un asunto pero nosotros nosotros eh sabemos de la de la rina es un asunto poeta narradora académica yo yo estuve cuando usted se le dedicó a una calle en la feira del libro yo estuve en ese acto y estuve también en un conversatorio de esa vez así que gracias por adoptarnos asumirnos y y por toda toda esta lección magistral que hemos recibido en esta noche muchas gracias muchas gracias a ustedes todos por tener paciencia conmigo porque yo sé que hablo como una como una gallareta pero en fin mi intención es buena y quiero decirles que deben deben juntarse con con lo que hace Juan Matos Juan Matos es magnífico ustedes lo conocen ay justamente Rina eh recordarles hemos sido invitados por por Juan Matos también por por eh para el tema de miércoletras eh Belkis es nos está verdad Belkis tú cualquier cosa me corriges estamos siendo invitados para miércoletras para el miércoles 13 de julio entonces algunos de nuestros compañeros van a leer van a estar en la reunión la reunión va a ser para nosotros es decir que todos los todos aunque usted no vaya a leer puede entrar a la reunión para que pueda participar de la reunión y ellos puedan conocer de qué se trata el taller literario narrador este santo domingo yo nunca yo nunca me pierdo yo estoy ahí siempre todos los miércoles yo estoy ahí entonces vamos a estar ahí el miércoles 13 y y nada ahí nos va a ver lo que no alcancen a leer el miércoles eh pueden aguantar sus textos porque van a seguir viniendo vamos a seguir a seguir invitándolos a miércoletras sí porque lo que dijeron es que somos tanto y y tenemos cuántos son cuántos son ustedes bueno miren normalmente activamente tenemos tenemos de 25 a 30 personas activamente maravilla maravilla tenemos a Perla aquí Perla Rodríguez recuerda que estabas tú tratando de estamos tratando de pensar qué era lo que quería decir con uno de los textos entonces ahí ella está escribiendo diciendo que está aquí por si acaso necesitas hacerle alguna ver que hable Perla que hable que se confiesa buenas noches Serrina cómo está para mí ha sido como un honor y un orgullo que usted me haya leído y que usted haya dicho lo que me transmitieron que yo no estaba aquí yo acabo de llegar de la calle y no tiene no tiene nada internet y se me estaba olvidando pero mire yo de verdad me siento muy emocionada por lo que escuché he sido bueno y dígame qué pregunta tiene bueno el cuento que usted escribió sobre cuál cuento es el de el de el de Yellow Cup que usted preguntó el taxista el taxista con el amigo que le roba la novia al amigo etcétera Vicente Maduro ¿de dónde le llegó ese cuento tan interesante? mire fue una mezcla entre política de lo que estaba sucediendo en el momento y en el alrededor mío como vivencia mezclado con política entonces como que me vino esos personajes y conocí a un profesor son inventados son ficticios los personajes son ficticios pero fueron inspirados en personas reales personas de mi entorno y pero el personaje totalmente ficticio el hecho el único hecho real de ahí es lo de Loma de Miranda y y lo de el periodista que se aponta es un periodista dominicano que un periodista cubano que ve en República Dominicana que le gustaba hacer este tipo de entrevistas y todo eso como que vino como como que me surgió en el momento los temas de la palestra yo lo hice para uno de competencia ese cuento y lo y lo puse a competir en una obviamente en ese momento yo ingenuamente lo puse a competir como usted comprenderá todo mi denuncia era contra el gobierno y obviamente mi cuento no iba a ganar yo no sé si estoy pensando demasiado lejos pero a mí me pareció que la corrupción del cuento la corrupción personal entre los amigos etcétera y el desprecio hacia la mujer tiene algo que ver con la política y lo que está diciendo es el el país se está corrompiendo porque desde el tope desde el tope claro es muy vivido es muy vivido porque tú vas a la duarte tú andas toda esa zona y a cierta hora tú vas a ver eso y tú pasas por aquí en la Pedro Libio y tú vas a ver eso ahora a las nueve de la noche gente montando bueno pues mujeres que se dedican al trabajo sexual la montan y yo he visto todo eso porque yo he estado yo he estado en la o sea he estado no en el ambiente pero ando en el ambiente y he visto esas cosas me he tocado con ellas yo vengo de una discoteca y veo esto tú sabes no estoy exenta de ver las cosas de la calle me voy a entender bueno nosotros antes de que llegaras Perla estuvimos hablando sobre la la realidad y la necesidad que tiene el escritor de hacerse parte del cambio de hacerse parte de lo que tiene que hacer en la sociedad así es así es este de hecho yo escribo también ensayos para un periódico digital se llama el nuevo diario y ahí yo hago ensayos pro feminismo y también sobre la sociedad y como soy abogada también hago ensayos de derecho entonces es una mezcla de todo eso y esa cuenta fue en el 2015 que yo lo hice y todavía no había salido a la luz pero en el 2015 yo pertenecí al taller de narradores de Santiago la temática de ellos es diferente la de ellos ellos estudiaban ya estudiábamos un autor por mes y nos damos un tema y nosotros teníamos que ir al entorno donde se desarrollaba ese tipo de tema y en ese entonces me dieron un tema que tendría que ver con la prostitución y la corrupción y ese tipo de cosas entonces yo siempre me mantengo muy en contacto con la sociedad y con el pueblo y con lo que está pasando y me surgió esa historia combinada con personajes que yo conocía que me lo inspiraron y ahí nació Vicente Maduro y nació el taxista bueno les quiero decir a todos que aquí ha habido una una sublevación de los artistas de todo género pintores escritores cantantes todo el mundo está armándose porque lo que está pasando en este país no es bonito no es bonito quiere decir que es una cosa que aparentemente es mundial tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo para salvar el mundo bueno le he dado bastante lengua ya bastante bastante se van a cansar de mí y yo le voy a decir buenas noches y gracias por hacerme sentir tan bienvenida y gracias por decirme que no soy tu vida buenas noches gracias a usted gracias a usted gracias nos veremos entonces en miércoles el miércoles nos vemos Dios mediante miércoles chicos ya saben bien a mí me han invitado otra vez a miércoles no he podido pero el miércoles estaré este miércoles estaré Dios me diga bueno Rina que placer y que deleite como dijo Amaro poder compartir con usted y bueno Belpi nada muchísimas gracias Rina por por seguirnos lo bueno como decía que nos seguía lo bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más y te hemos disfrutado hasta el tope y gracias por aceptar ser nuestra madrina y no olviden gracias Rina gracias no olviden la puntuación la puntuación muy importante pónganos pónganos tarea profesora mándanos la tarea muchísimas gracias Rina por su tiempo está todo el mundo el micrófono y darle la gracia a Rina gracias 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 un placer Reina, gracias.